La última vez que veremos a un gran futbolista, Messi, jugar en algún mundial. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Hola amigos, yo soy Alejandra Santillán y sí, así como ustedes, yo también tengo el corazón roto porque esta ocasión Messi se despide de las canchas y el domingo lo veremos jugar por última vez en un mundial. Y es por eso que en esta ocasión les voy a contar algunos datos curiosos que no conocía seguramente de Messi como tributo por su retiro del fútbol. Messi fue criado en una familia humilde y jugaba fútbol callejero con sus primos y hermanos. Desde entonces le apodaron la pulga por su baja estatura. Apenas a los 5 años comenzó a jugar fútbol un poco más profesional en el Grandoli, un equipo que era dirigido por su padre. A los 8 años le diagnosticaron una deficiencia en la hormona de crecimiento que impedía que Messi tuviera un desarrollo normal y se quedara bajo de altura. Era un tratamiento muy caro por lo que sus padres no podían pagarlo. Leo Messi fue descubierto por el Barcelona y a sus 16 años fue considerado el futbolista más joven en jugar en primera división. ¿Se imaginan? El 9 de enero del 2012 recibió por primera vez el Balón de Oro. El 29 de octubre del 2012 recibió la Bota de Oro, que reconoce al máximo goleador de ese tiempo. Cuenta con su propia fundación que ayuda a los niños de pocos recursos a cumplir con sus sueños, además de ser embajador de la UNICEF. Conoció a su actual pareja Antonella Rocuzzo a los 8 años. Ella era prima de su mejor amigo. Uno de sus pasatiempos favoritos es jugar PlayStation y cuentan sus amigos que es muy bueno jugando FIFA. Pasa la mayor parte del tiempo jugando videojuegos, saliendo con su familia o durmiendo. Sin duda es un gran ser humano y sobre todo futbolista, quien se debe de retirar con la cara en alto y la suficiente satisfacción de saber que fue ídolo y será ídolo de muchos en este mundo. Yo soy Alejandra Santillán y espero que te haya gustado este video. Y si fue así, dale me gusta y compártelo con tus amigos.